Gracias, Presidenta, y gracias a sus señorías, especialmente a los miembros de la Mesa. Como saben, comparezco en esta comisión a petición propia para explicar, por una parte, las líneas generales de actuación del Ministerio de Igualdad y, por tanto, del Gobierno de España en materia de lucha contra la violencia de género y, en concreto, para garantizar el seguimiento y la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, también, en concreto, para hablarles de las medidas que hemos adoptado durante esta crisis sanitaria, que es también una crisis económica y social, aquellas medidas que, desde el Gobierno de España, hemos puesto en funcionamiento y que, muchas, como saben, han sido coordinadas de manera efectiva con las comunidades autónomas para dar respuesta a las situaciones de violencia machista que se puedan sufrir como consecuencia de las medidas derivadas de las cuestiones necesarias para atajar esta crisis y esta emergencia sanitaria, económica y social. Quiero empezar, al igual que hacía la presidenta, mostrando mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en estos días y que no han podido despedirse como corresponde, también a las personas que han pasado la enfermedad o que la están pasando, a aquellas personas que están preocupadas por sus seres queridos, no solamente porque puedan coger o contagiarse de la enfermedad, sino por las consecuencias sociales, económicas de esta crisis y también por las consecuencias emocionales. Sé que no es directamente el contenido o la competencia de esta Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Estado, pero sí quiero decirles que en el Ministerio estamos muy preocupadas. Creo que compartirán esa preocupación por las consecuencias que puedan existir en la salud mental, que también es salud y en el estado emocional de muchas mujeres, también hombres, pero de muchas mujeres, como consecuencia de llevar sobre sus hombros, como pasa en todas las crisis, el peso de las consecuencias de esta emergencia sanitaria y también de esta crisis económica y social. Y, por supuesto, también expresar mis condolencias a las amistades y familiares de las 18 mujeres asesinadas en 2020, 1.051 desde 2003 y 2 durante el estado de alarma. Mujeres víctimas de violencia de género. Les recuerdo que de ellas solamente dos habían denunciado y creo que eso es una de las líneas de trabajo, no solamente del Pacto de Estado, sino que tenemos que tener como prioritaria, como acción de gobierno, la detección temprana, estar allí donde están las mujeres, en los centros de salud, en las escuelas, para intentar ayudarlas a que salgan de las situaciones de violencia, para intentar acompañar, prevenir y evitar que se produzcan los asesinatos machistas con protocolos adecuados y completos de detección y acompañamiento. Y permítanme también que le mande un abrazo caluroso y sincero a la familia de Julio Anguita, un histórico dirigente de este país que ha fallecido recientemente. Y, bueno, creo que es mi obligación también trasladarle un afectuoso cariño a su familia. Miren, mi intervención se va a guiar por el convencimiento de que esta comisión es el reflejo de una sociedad en la que la lucha contra las violencias machistas es un consenso, un consenso social, independientemente de a qué partido vote en unas elecciones municipales, autonómicas o generales cualquier persona. Que el convencimiento de que hombres y mujeres debemos ser iguales en libertades, también en derechos, que es algo a lo que nos mandata la Constitución, la no discriminación por razón de sexo, que nos mandatan todos los protocolos y los convenios internacionales. Es un consenso en la sociedad española, vote a quien vote esas personas. Eso es lo que va a guiar mi intervención. Creo que esta comisión y este Congreso de los Diputados y de las Diputadas debe mostrar esa unidad que existe en la sociedad española respecto a la necesidad de luchar de forma decidida, sin cuartel, contra todas las formas de violencias machistas. Como bien saben, las violencias machistas, la violencia contra las mujeres, es una de las violaciones más habituales, más graves de derechos humanos a lo largo y ancho del mundo, en todas las sociedades. Gobiernen los partidos que gobiernen. Es una forma extrema, extremadamente grave, extremadamente habitual de violación de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que es el principal problema de salud pública global en todo el mundo. Y, además, todos los organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que esa violencia de género, esas violencias machistas, se recrudecen, aumentan en su cantidad y en su gravedad en situaciones de crisis y también en situaciones en las que, como consecuencia o para evitar esas crisis o para paliar esas crisis, nos encontramos en situaciones de confinamiento como las que nos estamos encontrando en las últimas semanas. En abril del 2020, la Organización de Naciones Unidas denominaba a la violencia machista esa otra pandemia y nos alertaba no solamente de la necesidad de luchar contra la violencia contra las mujeres y contra las violencias machistas, sino de cómo la brecha de género consecuencia de esta crisis puede traer más violencia. Porque, al final, una de las bases, si no la más importante, de la violencia contra las mujeres tiene que ver con su autonomía económica o con su falta de autonomía económica. Y, por tanto, nos alertaba de cómo la brecha de género que suele abrirse en las crisis si no hacemos nada para evitarlo y, por tanto, el hecho de que las mujeres asuman más carga de las tareas de cuidados, peores consecuencias laborales, mayor carga económica, mayor carga en las tareas del hogar, mayor carga, insisto, en las tareas de cuidados, puede derivar también o puede estar a la base del aumento de los casos de violencia contra las mujeres. Igual que Naciones Unidas, este Gobierno está también muy preocupado por cómo puedan darse esas situaciones más graves, más frecuentes, aunque quizá todavía invisibilizadas, de violencia y en cómo poner todos los medios a nuestro alcance para evitarlas. Y creo que en eso, insisto, igual que en la sociedad española, vote quien vote la gente, está convencida y sensibilizada con la necesidad de la lucha sin cuartel contra la violencia machista, creo que esta Cámara debería mostrar ese mismo compromiso. También les digo, la preocupación de este Gobierno creo que no se queda solo en palabras. Buena parte de mi intervención tendrá que ver con detallar las medidas que hemos tomado para hacer frente a esta crisis, pero, además, creo que una cuestión fundamental, no solo para luchar contra la violencia machista en esta crisis, sino durante toda la legislatura y en cualquier circunstancia, va a ser la coordinación con todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género. Y me estoy refiriendo a los partidos políticos en esta Cámara, pero también al conjunto de las administraciones, comunidades autónomas, entidades locales y, además, con la sociedad civil organizada, que muchas veces está poniendo el cuerpo y sus manos, muchas veces muchas mujeres, incluso a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo, para garantizar la detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual, mujeres vulnerables en contextos de prostitución, situaciones de violencias machistas y que son muchas veces, y lo saben también las administraciones locales y las comunidades autónomas que trabajan de forma coordinada con esas organizaciones de la sociedad civil, quienes están en un contacto más directo o, al menos, primero, en la detección y en la ayuda a estas mujeres. Voy a desarrollar mi intervención en dos bloques. La primera será para hablarles de las líneas generales del cumplimiento del pacto. Es una comparecencia, como les decía, petición propia que teníamos pendiente desde antes de esta crisis sanitaria. Y también haré un segundo bloque de mi intervención para referirme a esas medidas concretas tomadas en estas semanas de crisis. Lo dije en mi intervención para defender el Real Decreto que tiene por función cumplir normativamente con el plan de contingencia que hemos desplegado para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y también después ampliado a víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Las medidas de las que vamos a hablar hoy son las primeras, pero no son las últimas de las que este ministerio quiere impulsar, promover o coordinar. También se lo decía antes, nosotras somos muy conscientes de que en las crisis las condiciones de vida de las mujeres son lo que primero se devalúa. No solamente sus condiciones de vida y sus condiciones materiales de existencia, sino las posibilidades de reinsertarse después o bien en el mercado laboral o bien en una rueda que les saque de la exclusión o del riesgo de exclusión o del riesgo de pobreza. De 2008 y de esa crisis de 2008 salimos con una menor tasa de empleo, con una mayor tasa de desempleo, con una mayor incidencia de la precariedad, de la temporalidad, de los empleos a tiempo parcial. Solamente por el hecho de ser mujeres, señorías. No hay otra explicación. Solamente por el hecho de ser mujeres. El ejemplo de las familias monoparentales es evidente. El 40% de ellas en riesgo de pobreza o exclusión social. Cuando hablamos de familias monoparentales no es por una ignorancia etimológica de dónde viene el término monoparentalidad, sino porque de los casi dos millones de familias monoparentales, uno y medio son mujeres solas, a cargo, la mayoría de un hijo, pero a veces de más hijos, que sufren doblemente las consecuencias de la crisis. No es por una ignorancia etimológica. Es por señalar que detrás de esa aparente neutralidad del colectivo de familias monoparentales, la mayoría son mujeres llevando sobre sus hombros una mayor carga del peso, de las consecuencias de una sociedad que todavía nos discrimina y discrimina a las mujeres. Si hablamos de las empleadas del hogar, otro colectivo tradicionalmente invisibilizado y machacado, si me lo permiten, una de cada tres mujeres empleadas del hogar, la mayoría son mujeres, están en riesgo de pobreza o exclusión social. El Parlamento Europeo, en esta línea, decía con claridad, los planes de austeridad, les leo literal, afectan sobre todo al sector público y sus servicios de asistencia, cuyos empleados y principales beneficiarios son, en su mayoría, mujeres, alrededor del 70% de los empleados del sector. Claro, no solamente estamos asumiendo la mayor carga de trabajos en los cuidados del hogar o a personas dependientes, niños, niñas, personas dependientes, personas mayores. Es que, además, muchos de los empleos que se están revelando esenciales para que la sociedad funcione son empleos, ya no hablemos de aquello que son trabajos, pero que no tienen la condición de empleo y que se realizan supuestamente por amor. Estamos hablando de empleos clarísimamente feminizados, como son el personal de limpieza, la mayoría de las profesiones sanitarias, trabajadoras del hogar. No solamente soportamos una mayor carga en los trabajos del hogar, en los trabajos de cuidados, en nuestras familias, insisto, supuestamente haciéndolo porque es lo que nos toca por amor, como si los hombres no amasen. No será el amor lo que explica esa desigualdad, digo yo. Pero, aparte de eso, ocupamos de manera muy mayoritaria muchos empleos tradicionalmente invisibilizados, maltratados, mal pagados, no reconocidos. Ya no hablemos si, además, esas mujeres son gitanas, si, además, esas mujeres están en una condición administrativa irregular. Ya no hablemos de cuáles son todos los elementos que van haciendo intersección con el hecho de ser mujer para tener, para sufrir, estoy segura de que la portavoz de Ciudadanos hará referencia a ello después, para tener aún más nivel de vulnerabilidad. Insisto, no solamente es que asumamos una mayor carga en el trabajo de cuidados, no solamente es que suframos más las consecuencias de la crisis solamente por el hecho de ser mujeres, sino que, además, esta crisis ha puesto de manifiesto con total rotundidad que muchos de los empleos que se revelan esenciales para que la sociedad funcione son mayoritariamente realizados por mujeres. E, insisto, muchas veces mal pagados, invisibilizados y poco reconocidos socialmente. Todas esas condiciones, se lo decía también antes, guardan estrecha relación, al final, con la autonomía económica y, por tanto, nos hacen tener también mayor vulnerabilidad respecto a diferentes formas de violencia. La desigualdad es la base, el caldo de cultivo, llámenlo ustedes como quieran, pero es importante no olvidar que esta comisión y el pacto de Estado tiene que preguntarse cuáles son las bases que siguen sosteniendo la violencia contra las mujeres. Y la desigualdad económica, la falta de autonomía económica, el miedo a no tener cómo alimentar a tus hijos si te separas de tu pareja que te maltrata, es una de las bases fundamentales que explica la violencia contra las mujeres. También sabemos que la precariedad y la vulnerabilidad siguen siendo importantes factores de riesgo que conducen a las mujeres a situaciones y a contextos de prostitución y, por ello, nuestro plan de contingencia para víctimas de trata, de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución, del que más adelante podremos hablar, incluye expresamente medidas como el acceso al futuro ingreso mínimo vital y una alternativa habitacional, porque entendemos que estas mujeres, que ya de por sí están en una situación de mayor vulnerabilidad y con una distancia grande de las instituciones, a veces hasta a las organizaciones del tercer sector, a las organizaciones especializadas, les cuesta llegar a ellas y tienen un alejamiento, insisto, y una desconfianza ya de partida de las instituciones grande, en que esas instituciones puedan ayudarlas, más en una situación de crisis como esta. Y, por tanto, creo que debemos redoblar los esfuerzos, así lo hemos intentado, para que esas mujeres sepan que estamos aquí y que estamos con ellas. Quiero insistirles en este mensaje, para acabar con la violencia machista, es necesario apostar por políticas de igualdad, de redistribución de la riqueza. Nos parece clave poner los medios que garanticen la independencia económica de las mujeres, porque muchas veces esa autonomía es lo que les da la posibilidad de abandonar al agresor y de empezar una nueva vida y esto es algo que adquiere especial relevancia cuando se tienen hijos o hijas. Creo que todas lo podemos comprender. Y, por último, necesitamos una perspectiva de género clara para salir de esta crisis y eso también vamos a tener que trabajarlo juntas para que sea posible conseguirlo. ¿Qué significa la perspectiva de género? Pues significa que, si nos creemos que las políticas públicas que se impulsan para salir de esta crisis son políticas neutras, que no entienden de sexos, que no entienden de géneros, que van a afectar por igual a hombres y mujeres, indirectamente lo que vamos a estar es haciendo que sean las mujeres las que soporten el peso de las consecuencias negativas de la crisis. Ya nos hemos dado cuenta, y les pongo el ejemplo de la reforma laboral o el ejemplo de las privatizaciones y los recortes en el sistema de atención a la dependencia o en la sanidad pública que hemos vivido en nuestro país en los últimos años. Cuando se aplican políticas de recortes, por ejemplo, del sistema de dependencia, aunque parezca una medida neutra, no afecta por igual a hombres y a mujeres. Quienes soportan la carga del cuidado de las personas dependientes cuando no hay un sistema público fuerte que cuide a quienes lo necesitan son mayoritariamente las mujeres. Y eso lo dicen todos los datos de los que disponemos, no solo en España, a lo largo y ancho del mundo. Por tanto, perspectiva de género significa no quitarse la venda de los ojos. Perspectiva de género significa darse cuenta de que si no tenemos claro que las políticas que aplicamos afectan de forma diferente a hombres y a mujeres, estaremos condenando a las mujeres a un mayor peso de gestión de la crisis sanitaria y de la crisis económica y social consecuencia de esa emergencia sanitaria. Por tanto, que si somos responsables y queremos cumplir con la Constitución, si queremos de verdad garantizar que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en libertades en nuestro país, hay que aplicar perspectiva de género. No podemos olvidarnos ni una sola vez de que las políticas públicas que implementamos desde la Administración central hasta el último ayuntamiento impactan de forma diferente sobre hombres y mujeres si no hacemos nada para evitarlo. A partir de aquí, me centro en el pacto de Estado. Como recordarán, este pacto de Estado nace fundamentalmente del clamor de las calles y quiero dejarlo claro. Este pacto no sería posible si no hay, durante muchas décadas, muchas mujeres que han venido antes que nosotras, que hoy peinan canas y también muchas mujeres muy jóvenes que están en las calles durante todos estos años diciendo que era necesario que la lucha contra las violencias machistas se convirtiera en una cuestión de Estado y que por encima de las diferencias entre los partidos políticos suscitase un consenso de mínimos sobre la necesidad de luchar todas unidas contra las violencias contra las mujeres. Surge también, lógicamente, del acuerdo político de todas las diputadas y diputados de la Comisión de Igualdad, que durante meses trabajasteis juntos y juntas. No siempre fue sencillo, yo no estaba en esa comisión, pero sí en este Parlamento, en tareas de coordinación de mi grupo parlamentario y aquí hoy están dos de las personas que más trabajaron en ello por parte de mi grupo parlamentario y también estáis muchas de los otros grupos políticos que hicisteis posible ese pacto y sabéis que nunca, no siempre, perdón, fue sencillo. Pero de ese acuerdo fue posible entre partidos políticos, también con la sociedad civil, también teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre administraciones, que hoy tengamos un pacto de Estado que nos permite, por encima, insisto, de las diferencias políticas entre los partidos, nos permite decir que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado. Y algo en lo que no podemos dar marcha atrás, gobierne quien gobierne, que creo que es un mensaje central que debe salir no solamente de esta comparecencia, sino en general de todo el trabajo que podamos hacer como diputados y diputadas en esta Cámara. Como saben, el 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género y, por su parte, el Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó sin ningún voto en contra el informe de la subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género. La única abstención que se produjo, quiero recordarles, fue porque se consideraba insuficiente. Algo que creo que hoy todas pensamos que es necesario seguir avanzando y reforzar ese trabajo. Desde el primer momento, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha asumido la labor de seguimiento del pacto y, para facilitar esta tarea, las 214 medidas del Congreso y las 267 del Senado se han refundido en un único documento con 290 medidas disponibles en la web de la delegación. Quiero, en este sentido, por supuesto, agradecer el trabajo realizado por todas las delegadas del Gobierno para la violencia de género y ahora contra la violencia de género que han estado al frente durante este periodo María José Ordóñez, Pilar Job, Rebeca Palomo y la actual delegada de Gobierno, Victoria Rosel. Como saben, el desarrollo del pacto está previsto durante el quinquenio 2018-2022. A tal efecto, desde la delegación se han creado grupos de trabajo con otros ministerios implicados, también con las comunidades autónomas, las cuales nos permiten hacer la evaluación y el seguimiento de la puesta en marcha de las diferentes medidas que contiene el pacto. Desde su aprobación, la operación de intercambio de información para realizar el seguimiento del pacto se lleva a cabo por correo electrónico a través de las unidades de igualdad de los ministerios que elaboran y envían una ficha Excel por cada medida. Deben ser cumplimentadas en concreto por las unidades de igualdad y remitidas a la delegación de Gobierno para su análisis. Dada la envergadura del contenido del pacto de Estado, tanto por el número de medidas como por la diversidad de actores responsables, el seguimiento riguroso de su cumplimiento requiere un sistema muy fluido de intercambio de información entre los agentes responsables de su ejecución y la delegación de Gobierno contra la violencia de género, que es la responsable del seguimiento. Y para agilizar este intercambio, les adelanto una medida que vamos a impulsar y que más adelante detallaré, que es el establecimiento de dos aplicaciones informáticas para facilitar el envío, la recepción y también el análisis de esa documentación que se pueden imaginar que es ingente y que si no tenemos un sistema ágil tanto de ida y vuelta con las unidades de cada ministerio, de cada administración y también un sistema ágil de seguimiento, pues al final nos dificulta mucho saber en qué medidas se están pudiendo implementar y qué cosas es necesario mejorar o perfilar en la acción cotidiana. Retomando el cumplimiento de las medidas, en la actualidad del total de medidas que son competencia directa de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, 113, podemos comunicarles que 26 ya están cumplidas, 65 en proceso y 22 pendientes. Del número total de medidas del pacto, que son 290 en Congreso y Senado, 75 están cumplidas, 164 en proceso y 51 pendientes. Voy a ver si es posible mostrarles. Bueno, es una gráfica muy sencilla, lo expresa no en términos absolutos sino en porcentaje, pero es para que puedan ver estos mismos datos que les he facilitado, ya les digo, de forma porcentual en lugar de con datos absolutos, pero si lo necesitan se los puedo repetir. A continuación, lo que quiero es detallarles algunas de las principales medidas que desde la aprobación del pacto de Estado se han puesto en marcha en materia legislativa por el calado de las mismas y voy a hacer referencia para nombrarlas al número que tienen en el dictamen del Congreso. Como hay finalmente tres informes me remitiré al del Congreso. El Gobierno aprobó el 3 de agosto el Real Decreto Ley 9 barra 2018 de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado en materia de violencia de género y con este Real Decreto se cumplen algunas medidas que les detallo. La medida 61 para devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de igualdad. Para ello se ha reformado el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. La medida 62 para facilitar la acreditación de la condición de víctima reformando el artículo 23 de la Ley Orgánica 1 barra 2004 trabajo que como saben ha seguido su curso en el seno de la conferencia sectorial y como saben el objetivo fundamental es concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género y por otra parte habilitar también o establecer otros títulos no judiciales que sean también habilitantes para aquellos casos en los que no hay denuncia y en consecuencia pues tampoco existe un procedimiento judicial abierto dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Pacto de Estado y en el artículo 18.3 del Convenio de Estambul que exige como bien sabrán no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquellas de acciones legales ni a declarar en contra del autor de esas violencias también se da cumplimiento también se da cumplimiento a la medida 87 relativa a la representación procesal de la víctima por su abogado o su abogada para poder ejercer la acusación particular desde el inicio del procedimiento o la medida 148 de modificación del artículo 156 del Código Civil para eliminar el consentimiento expreso del progenitor maltratador para tratamiento psicológico de los niños niñas y adolescentes este real decreto ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018 se decidió su posterior tramitación como proyecto de ley y como saben la disolución de las cámaras hizo que el proyecto de ley decayera entre las 100 enmiendas presentadas me interesa destacarlo porque algunas de esas enmiendas creo que debemos retomarlas para convertirlas en ley y para hacerla realidad entre las 100 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios se encontraban algunas de las modificaciones legales propuestas en el propio informe de la subcomisión y como les digo nos gustaría poder retomarlas en los próximos meses ejemplo de ello son las medidas 86 y 167 sobre estadística en materia de tipos de violencias la medida 154 referida al acceso preferente a viviendas protegidas o residencias públicas a quienes asuman la tutela de niños, niñas, adolescentes huérfanos por violencia de género la medida 114 sobre el seguimiento personalizado e individualizado de las víctimas para lo cual se proponía modificar la ley 4 barra 2015 del estatuto de la víctima del delito o la medida 146 que propone prohibir las visitas de los niños, niñas o adolescentes al progenitor condenado por violencia de género que se encuentre interno en un centro penitenciario para lo que habría que reformar el artículo 160 del código civil es también destacable el cumplimiento de las medidas 104 159 159 o 160 relativas a la formación y especialización de los y las profesionales de la justicia con la ley orgánica 5 barra 2018 de 28 de diciembre de reforma de la ley orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del poder judicial sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de estado en materia de violencia de género o el cumplimiento de las medidas 141 y 142 con la ley 3 barra 2019 de 1 de marzo de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer o el cumplimiento de las medidas 75 y 77 con el real decreto ley 6 barra 2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que pasaba a convertir en obligatorio el registro de los planes de igualdad en las empresas o el cumplimiento de la medida 72 con el real decreto 259 barra 2019 de 12 de abril por el que se regulan las unidades de igualdad de la administración general del estado quiero hacerles notar aunque seguramente se habrán dado cuenta con el detalle de todas estas medidas que si bien el pacto de estado se alcanzó en septiembre del 2017 su impulso efectivo se inició en el verano del 2018 y les quiero expresar también que este gobierno se hace heredero del anterior gobierno que fue quien empezó a impulsar las medidas que permitían concretar y hacer efectivo ese pacto y redoblando por supuesto nuestro compromiso con la puesta en marcha e institucionalización de todas y cada una de las medidas contenidas en el pacto de estado de esto les hablaré más adelante sabiendo además que en muchos ámbitos aún no será suficiente y que será nuestra tarea impulsar junto a ustedes junto a las administraciones autonómicas las administraciones locales junto a la sociedad civil el avance de las políticas públicas que luchen contra la violencia machista y contra las bases que la sostienen miren llevamos pocos meses en este ministerio pero desde el principio este gobierno de coalición como les decía no solamente se siente heredero del anterior en el compromiso con el desarrollo de las medidas del pacto de estado sino que hemos tenido claro nuestro compromiso con el cumplimiento del pacto y con algunos de sus consensos fundamentales debemos cumplir con todas nuestras obligaciones para garantizar todos los derechos para todas las víctimas de violencia contra las mujeres por ello y en esa línea el consejo de ministros del 3 de marzo de 2020 aprobó como saben el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual un texto que como saben seguimos trabajando en el camino que siga su tramitación con la sociedad civil y con las diferentes fuerzas políticas que ahora está en fase de anteproyecto saben bien que la ley de libertad sexual es la respuesta normativa a lo que el comité CEDAO o al convenio de Estambul venían reclamando en este sentido y es el resultado también de haber escuchado lo que miles millones de mujeres llevan gritando en las calles mucho tiempo que no fue abuso que fue agresión que solo sí es sí y que es necesario proteger de forma integral a todas las mujeres frente a todo tipo de agresiones machistas además este proyecto anteproyecto todavía se enmarca también en el cumplimiento del pacto de estado que preveía un desarrollo normativo integral para cada una de las formas de violencia contra las mujeres y de esta manera con su futura aprobación se contribuirá al cumplimiento de medidas de la mayoría de los ejes del pacto dada su vocación de tratamiento integral afecta a muchas de las medidas en sus diferentes ejes de todas las manifestaciones de violencia sexual les detallo algunas la 5 la 29 la 85 86 158 159 167 172 podríamos seguir son varias medidas a las que esta ley permitirá avanzar en ese cumplimiento especialmente y esto sí que quiero destacarlo como el eje 8 de visualización y atención a otras formas de violencia que creo que eso ya es un consenso en nuestro país cada vez más amplio pero sobre el que todavía tenemos que seguir trabajando también se han aprobado otras medidas interesantes para este pacto como son el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica la ley orgánica 2 barra 2006 de educación o la futura inclusión de los estudios de género como un área de conocimiento por parte del ministerio de universidades por último como ya saben me referiré a ello también más adelante en cumplimiento con la medida 207 del pacto y el eje 9 relativo al compromiso económico los criterios de distribución de los fondos para 2020 de 100 millones para las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía se acordaron en la conferencia sectorial de igualdad que acabamos de celebrar en concreto el día 4 de mayo de 2020 en esta misma conferencia sectorial también se formalizaron los otros tres créditos de la delegación de gobierno por un importe total de 9 millones y medio 6 millones y medio de euros para el desarrollo de programas y prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia integral de las víctimas de violencia de género y la atención a los hijos hijas o adolescentes un millón un millón para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y el desarrollo de planes personalizados y dos millones de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y o abusos sexuales todo ello fue primero insisto acordado en la conferencia sectorial y después formalizado en acuerdo de consejo de ministros el día 12 de mayo del 2020 sí que me gustaría señalar brevemente que en estos momentos nos encontramos también tramitando un real decreto para que el gobierno por real decreto del consejo de ministros modifique en beneficio de las entidades locales las cuantías a distribuir los criterios y los procedimientos de distribución de esta forma lo que se quiere conseguir es realizar en el año 2020 las transferencias del pacto de estado a las entidades locales para que la distribución de los fondos sea más eficiente y eficaz que es una petición que las propias entidades locales han manifestado y para ello se transferirá de forma directa a los municipios que sean capital de comunidad autónoma capital de provincia y a los municipios que tengan más de 100.000 habitantes y se transferirá a las diputaciones provinciales diputaciones forales consejos insulares y cabildos insulares la suma de la distribución territorial para cada uno de los municipios incluidos en su ámbito territorial cuando sean municipios no comprendidos en la condición anterior que les señalaba esta transferencia a las diputaciones provinciales diputaciones forales consejos insulares y cabildos insulares es la novedad de este procedimiento cuyo objetivo es mejorar la ejecución de los fondos para los municipios con una menor población no quisiera terminar este apartado sin hablarles de las muchas medidas que se han cumplido también en materia no legislativa en cada uno de los ejes brevemente destacarles algunas de ellas por ejemplo en el eje primero de la ruptura del silencio sensibilización y prevención esta misma semana y quiero agradecer el trabajo de la delegada de gobierno y del ministerio en estos días porque han trabajado de forma muy dura lanzaremos la última parte de la campaña que hemos estado trabajando estas semanas con motivo del plan de contingencia y que será destinada al público general tal y como indicaba la medida 23 del pacto para sensibilizar y ayudar a prevenir situaciones de violencia además quiero señalar la crucial importancia de los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado y financiado desde la delegación de gobierno no para la violencia de género que han sido claves para la elaboración de las políticas públicas y van a serlo que se realizan desde el ministerio por ejemplo desde la aprobación del pacto de estado pues un estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia en verbalizar su situación un estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género o el impacto de la violencia de género en España una valoración de sus costes entre muchos otros estudios que están disponibles en la web del ministerio y que les insisto han sido pero sobre todo van a ser determinantes la información es lo que nos da poder para poder trabajar de forma más efectiva y más cuidadosa y más acertada y sobre todo para dar más ayuda a estas mujeres en el segundo eje en el eje 2 la mejora de la respuesta institucional coordinación trabajo en red quiero destacar nuestro compromiso con la medida 57 del pacto para darle la máxima relevancia a las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la arquitectura institucional y a este objetivo creo que entre otros aspectos da respuesta está la creación por segunda vez en la historia de España de un ministerio de igualdad aunque evidentemente con eso no sea suficiente en el eje 3 perfeccionamiento de la asistencia ayuda y protección a las víctimas quiero destacar el trabajo que hemos realizado durante el periodo del estado de alarma más adelante podremos hablar de ello que no sólo puede cumplir con una medida u otra de este dictamen sino que va más allá ampliando la protección planteada en el pacto y con sus principios fundamentales afinando el tipo de asistencia que estos días más podrían necesitar esas mujeres lo mismo con el eje 4 que habla de intensificar la asistencia y protección de los niños niñas y adolescentes pues como saben durante este periodo de crisis hemos incluido en la guía de información de la delegación muchas cuestiones relativas a la protección de los mismos además de trabajar específicamente con la dirección general de infancia para complementar y completar esta información creemos además que las guías que hemos realizado pueden ser especialmente útiles de cara a reforzar el eje 5 de impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial y sin duda con el eje 6 seguimiento estadístico pues estamos haciendo un esfuerzo notable retomando las comparecencias por parte de la delegación de gobierno contra la violencia de género con carácter mensual en las que la delegada de gobierno detalla todo tipo de información estadística y que hemos continuado pues realizando estas semanas con carácter telemático a través de notas informativas además como saben sus señorías hoy comparezco también a petición propia respetando profundamente lo relativo al eje 10 de seguimiento de este pacto en el cual nos gustaría seguir profundizando como les explicaré más adelante pero que hemos querido querido arrancar con esta comparecencia y vamos las conversaciones que ustedes necesiten sean más informales o más formales así como el intercambio de documentación e información como la que hoy les hemos hecho llegar antes de esta comparecencia quiero que sepan que estamos a completa disposición les insisto desde las cuestiones más formales a aquellas más informales no solamente yo misma sino todo el equipo del ministerio para cumplir con ese eje 10 y para facilitar en todo lo posible el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del pacto de estado también respecto al seguimiento del pacto como les anuncié al inicio este ministerio quiere dar un impulso importante a las metodologías y sistemas con los que se viene realizando el envío y el tratamiento el análisis de esa información hemos tomado este objetivo como una prioridad y por ello actualmente se están desarrollando varias actuaciones con el apoyo de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y concretamente estamos diseñando dos aplicaciones la primera sería una aplicación para el envío y remisión de las fichas de seguimiento de cada medida del pacto de estado y el establecimiento de una base de datos con la información recogida eso serviría para recoger información tanto de los ministerios como de las comunidades autónomas y además de eso otra aplicación para el seguimiento de los indicadores asociados a cada medida del pacto que como saben ha sido necesario elaborar esa serie de indicadores que nos permitan concretar a qué se refiere cada una de las medidas del pacto esta aplicación actualmente se encuentra en fase de pruebas y sería integrada en la base de datos y la aplicación de recogida de información una vez diseñadas las dos herramientas se integrarán en la sede electrónica del ministerio para facilitar el envío el análisis de la información sobre la justificación del empleo de los fondos del pacto de estado tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte de los ayuntamientos y como les decía también por parte de las diferentes unidades de los ministerios quiero a continuación detallarles las líneas generales que este ministerio tiene previstas contra las violencias machistas como les decía al principio de mi intervención la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves más habituales de cuantas se cometen en nuestra sociedad la violencia sexual la trata de mujeres la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina entre otras son manifestaciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo y además en esto también insistía pero quiero recalcarlo no todas las mujeres enfrentan o se enfrentan desde una misma posición a esas situaciones de violencias machistas ni tienen las mismas oportunidades de obtener una respuesta adecuada en su búsqueda de apoyo de protección y de justicia la discriminación por motivos de género está unida de manera indivisible a otros factores de discriminación hablábamos del origen racial o étnico la orientación sexual la identidad o expresión de género la clase social el estatus de migrante la situación administrativa de residencia el país de procedencia la religión la convicción u opinión la diversidad funcional la edad el estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal económica o social y esta visión interseccional en la intervención con las víctimas también en materia de prevención creemos que resulta fundamental para poner fin a esta gravísima vulneración de los derechos humanos permítanme que les ofrezca algunos datos concretos que ayudan a dimensionar la gravedad de la situación les decía al inicio desde enero de 2003 hasta hoy 1051 mujeres han sido asesinadas por violencia de género es decir a manos de su pareja o expareja el número de mujeres víctimas mortales que han tenido lugar durante 2020 asciende a 18 dos durante el estado de alarma y entre el 1 de enero de 2013 primer año del que se dispone información y el 18 de mayo de 2020 hay 35 niños y niñas asesinados por violencia de género se interponen más de 120.000 denuncias al año en los 12 años que lleva funcionando el teléfono 016 621.924 mujeres han pedido información y ayuda con el notable incremento que hemos notado en las últimas semanas y del que luego les hablaré el 13,7% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida según los datos de los que disponemos actualmente y según datos del Ministerio del Interior en los últimos años los delitos sexuales conocidos por la policía experimentaron un aumento especialmente acusado desde 2016 en 2018 últimos datos disponibles las ONGs especializadas reportaron al Ministerio la detección de 13.317 posibles víctimas de trata o explotación sexual la persistencia de estas violencias y en muchos casos su invisibilidad sabemos que con toda probabilidad con toda seguridad hay muchas más mujeres en esta situación a las que todavía no llega nuestra mano a las que todavía esa mano tendida no llega requieren de una actuación prioritaria urgente y dirigida no solamente a la dimensión individual y a cada mujer en particular sino a la dimensión estructural y social desde el Ministerio sabemos que incluso algo tan importante como el cómputo de víctimas no es completo pues la previsión de la ley 1 barra 2004 al respecto incluía los asesinatos cometidos en el ámbito de la relación de pareja o expareja pero dejaba fuera casos de asesinatos machistas que se dan en otras circunstancias que han indignado algunos de ellos al conjunto de la sociedad española y que nos hablan de la necesidad de garantizar la libertad sexual de todas las mujeres y en este sentido desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno trabajamos en relación con los indicadores para mejorarlos para obtener datos más precisos para mensurar con el rigor necesario la gravedad de estas violencias porque sabemos que solamente así va a ser más eficaz nuestra intervención o nuestras intervenciones para hacerles frente en los últimos años gracias a las movilizaciones y acciones públicas promovidas por el movimiento feminista las violencias machistas incluso aquellas más ocultas han obtenido una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de los desafíos que tenemos los poderes públicos para su prevención y erradicación en virtud de los tratados de derechos humanos que el Estado ha ratificado los poderes públicos tenemos obligaciones concretas en términos de prevención de detección de atención integral de justicia y de reparación y me remito aquí a la recomendación general 35 de la CEDAO o a los convenios europeos de Estambul y Varsovia como referentes que nos obligan al cumplimiento de todas estas medidas para dar cumplimiento a las instrucciones del convenio de Estambul y a varias de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la violencia de género el Ministerio de Igualdad a través de la delegación de gobierno contra la violencia de género ha elaborado la macroencuesta de violencia contra la mujer como saben esto no es iniciativa de este gobierno en concreto aunque tenemos la responsabilidad de analizar esos datos y hacerlos públicos pero viene del mandato anterior cuyos objetivos los de la macroencuesta los objetivos principales son estimar la prevalencia de la violencia contra la mujer en España tanto la que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja como la sufrida por las mujeres fuera de dicho ámbito distinguiendo entre violencia física sexual psicológica y también económica en segundo lugar esta macroencuesta persigue determinar los efectos de la violencia sobre la salud conocer los tipos de agresiones más frecuentes obtener información sobre la búsqueda de ayuda formal e informal así como recabar información sobre los hijos e hijas de las víctimas en relación a su presencia durante los episodios de violencia y así han sufrido directamente violencia u otras circunstancias similares las principales modificaciones con respecto a la macroencuesta de 2015 ha sido la ampliación de los tipos de violencia midiéndose por primera vez el acoso sexual y el stalking que son formas de violencia que se están empezando a investigar con más sistematicidad ahora se amplían los ítems por los que se pregunta para incluir todas las formas posibles de violencia sexual fuerza, coacción, miedo por medio de drogas etcétera o se introducen preguntas para conocer los detalles sobre los episodios de violencia sexual como las agresiones en grupo o el lugar de la agresión del mismo modo en la delegación de gobierno contra la violencia de género se lleva a cabo la recogida de datos estadísticos sobre las víctimas mortales por violencia de género mujeres y niños niñas o adolescentes pero también los datos de heridas graves por violencia de género entendemos por heridas graves aquellas que pasan hospitalizadas al menos 24 horas y datos de otras formas de violencia contra la mujer actualmente esta información se encuentra en fase de revisión y análisis por parte de la delegación de gobierno hemos podido conocer que el número de casos de mujeres asesinadas por otras formas de violencia contra la mujer entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de mayo de 2020 según los datos disponibles que tenemos en la delegación ha sido de 64 en 2018 fue de 22 34 en 2019 y en lo que va de año 2020 esta cifra asciende a 8 en el caso de los datos recibidos por la delegación relativos a las mujeres heridas graves por violencia de género entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de mayo de 2020 ha sido de 111 en 2018 fue de 42 48 en 2019 y en lo que va del año 2020 la cifra asciende a 20 por último y en este sentido señalar la estadística de recursos autonómicos en materia de violencia contra la mujer cuyo objetivo es cuantificar y medir la evolución temporal de los recursos existentes en el sector público autonómico dentro de cada ámbito de actuación en relación a la violencia contra la mujer así como el número de víctimas que accedieron a ellos en el periodo de referencia esta estadística se ha incorporado al plan estadístico nacional que además de incluir datos sobre los recursos autonómicos existentes en 2019 por primera vez ofrecerá datos sobre recursos autonómicos destinados a otras formas de violencia contra la mujer previsiblemente los resultados serán difundidos por la delegación de gobierno contra la violencia de género a finales de este año 2020 para el cumplimiento del dictamen del pacto de estado contra la violencia de género de nuestras obligaciones recogidas en los convenios de estambul y varsovia y a las recomendaciones de la cedao este ministerio entiende que afrontamos cuatro desafíos fundamentales también me refería a ellos en la comparecencia en la comisión de igualdad todas las violencias todas las víctimas todas las obligaciones y todas las administraciones les detallo lo que para nosotras supone cada uno de esos desafíos el primero todas las violencias como han puesto de manifiesto diferentes mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a pesar de los avances producidos desde 2004 existen lagunas en la protección institucional de las mujeres frente a formas de violencia machista distintas a las que se produce en la pareja o expareja y avanzar en el abordaje de esas violencias supone cumplir con los convenios de estambul y varsovia lo cual es una cuestión urgente para este ministerio comenzaremos por establecer para la violencia sexual y la trata de mujeres niñas y niños con fines de explotación sexual un marco normativo específico y políticas públicas para su conveniente desarrollo además del fomento de la especialización profesional pues si los operadores implicados en el tratamiento de estas violencias precisan formación tendremos que garantizársela y también los recursos para brindar adecuadamente la atención que deben dar a esas mujeres como ya les indicaba ya ha llegado al consejo de ministras y ministros el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual y vamos a dar se lo dije también en la comisión de igualdad pero se lo reitero vamos a dar máxima prioridad no creo que la crisis y la emergencia sanitaria económica y social que estamos viviendo deba servir para relegar esos asuntos sino al contrario para darles aún más protagonismo les decía impulsar un marco normativo de protección y lucha integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asunto al que esta cámara ya dedicó incluso pues una subcomisión específica en el año 2013 en segundo lugar todas las víctimas la mayoría de las víctimas de violencia machista no denuncia los hechos y eso sigue siendo un hecho todavía en nuestro país si bien es importante allanar el camino de la denuncia para garantizar que las mujeres puedan acceder a la justicia creemos que es esencial reconocer que la respuesta institucional debe ser mucho más amplia y más coordinada queremos llegar a atender y acompañar a todas las víctimas de violencias machistas y no solamente a aquellas que denuncian para hacerlo vamos a acompañar y garantizar los derechos de todas las víctimas con independencia de la puerta de entrada institucional si me permiten decirlo así por la que accedan si es el ámbito sanitario los servicios sociales servicios integrales especializados u otros servicios y garantizarles todos los derechos socioasistenciales con o sin denuncia en cumplimiento del artículo 18 del convenio de Estambul y del propio dictamen del pacto de estado en este sentido y como les detallaré más adelante es creo muy buena noticia que en el plan de contingencia contra la violencia de género en particular en lo referido a las mujeres víctimas de trata explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución ya hayamos allanado el camino para abrir la puerta por primera vez en nuestro país a una identificación y detección socioasistencial que complementa a la policial y que permita a las mujeres acceder a los derechos que tienen como víctimas sin que se haya comenzado el proceso judicial en tercer lugar todas las obligaciones creo que no hay que recordar que en estos días más que nunca frente a la violencia contra las mujeres los gobiernos tenemos obligaciones internacionales que abarcan la prevención la asistencia la protección la justicia también la reparación y que es importante y necesario cumplir con todas ellas que estamos mandatadas para cumplirlas no es una cuestión de voluntad estamos obligadas a hacerlo y también les decía como cuarto compromiso como cuarto desafío todas las administraciones creo que una de las obligaciones que tenemos es la de coordinarnos y trabajar todas las administraciones en general creo que nos necesitamos pero más en la lucha contra las violencias machistas queremos trabajar cooperando podemos cometer errores pero les garantizo que nuestra voluntad es trabajar de forma coordinada y cooperando entre las fuerzas políticas de esta cámara también con el senado con la sociedad civil entre administraciones entre gobiernos que además son los que tienen muchas veces las competencias y así debe ser porque son los que mejor conocen el día a día de las personas y en concreto de las mujeres que habitan sus ciudades sus pueblos y por tanto que nuestro compromiso es firme con la coordinación y con la cooperación entre administraciones con la sociedad civil y entre las formaciones políticas en la lucha contra las violencias machistas y en dar cumplimiento efectivo al pacto de estado para nosotras el objetivo es muy claro queremos institucionalizar el pacto de estado el pacto de estado es un mandato de las cortes generales a las administraciones públicas en términos de cumplimiento normativo de coordinación institucional y también de rendición de cuentas tiene un alcance temporal de cinco años aunque se puede prorrogar pero yo creo que la obligatoriedad del mandato no emana solo del propio pacto de estado sino que lo hace principalmente de los marcos internacionales y estatales ya existentes en los que se asienta y que comprometen a las administraciones públicas españolas a la prevención y respuesta integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres el principal mensaje que envía el pacto es que para cumplir con dichas obligaciones normativas se necesita una política de estado una hoja de ruta sustentada en una serie de ejes vertebradores que son los ámbitos concretos sobre los que pivotan las medidas que detalla el propio pacto partiendo por tanto de que el pacto de estado no es solo un catálogo de medidas sino un mandato de implementar verdaderas políticas públicas de estado frente a la violencia contra las mujeres en españa que asegure a su vez el cumplimiento de las obligaciones normativas que tenemos en esta materia lo que nos proponemos es asumir esta responsabilidad e impulsar actuaciones para seguir cumpliendo estas medidas pero además poner en marcha un proceso de institucionalización del pacto de estado que supone que más allá de su vigencia temporal los ejes que lo componen se conviertan en una política pública estable con algunas características la primera asentada en una firme estructura organizativa con personal especializado formado en los tres niveles al menos de la administración del estado desarrollada a partir de cauces firmes de corresponsabilidad coordinación de las administraciones central autonómica y local dotada de una financiación estable y adecuada a los fines que persigue y evaluada a través de un riguroso y fiable sistema de monitoreo una primera medida del proceso de institucionalización va a ser modificar la normativa para permitir la financiación del pacto de estado destinada a las comunidades autónomas y entidades locales para que se destine no solo a proyectos del capítulo 4 sino también a otros capítulos de gasto como saben esto es una reivindicación de diferentes partidos políticos en esta cámara también como no podía ser de otra manera de diferentes comunidades autónomas se lo puedo garantizar una de las principales cuestiones comentadas por administraciones de todo signo político en la conferencia sectorial del 4 de mayo y por tanto para nosotras va a ser una prioridad en la conferencia sectorial hubo un consenso al respecto de que era importante repartir los fondos ahora para garantizar que las comunidades autónomas tuvieran ese dinero disponible porque muchas veces la garantía de los servicios prestados a las víctimas que son servicios esenciales y que hemos declarado esenciales pues requería disponer de esos fondos pero hay un consenso no tanto en cuáles son los criterios que hay que modificar en eso todavía tenemos que hacer más trabajo pero si hay consenso en que esos criterios deben ser modificados o pulidos entonces el compromiso de esa conferencia sectorial fue claro en el sentido de tener que abordar un proceso de intentar llegar a un consenso de cómo perfilar mejorar esos criterios del reparto de gastos esta propuesta la de institucionalizar el pacto está absolutamente alineada con los mandatos internacionales no sólo todos los tratados ratificados sobre la materia como el convenio de estambul sino también con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 que comprometen a los países a la erradicación de la violencia contra las mujeres y contra las niñas como una prioridad la reducción de la violencia contra las mujeres es un factor catalítico para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y es fundamental para el logro de la paz los derechos la justicia social y la cohesión social nuestro objetivo por tanto es lograr una unidad de acción con las comunidades autónomas en la prevención y en la respuesta a la violencia contra las mujeres con especial impacto en las medidas de prevención y atención integral a las víctimas así como en la implicación de los municipios como actor esencial tal y como apunta el propio eje 7 del pacto de estado ¿qué cosas proponemos para ello? lo primero mejorar los cauces de colaboración entre administraciones además del cauce institucional general de la conferencia sectorial de igualdad vamos a impulsar los grupos de trabajo sobre el pacto de estado en el seno de dicha conferencia sectorial así como arbitrar otros cauces de trabajo colaborativo coordinados por la delegación de gobierno contra la violencia de género con comunidades autónomas y municipios con la finalidad de poner en común criterios de mejora buenas prácticas y propuestas para avanzar en la cogobernanza en esta materia en la conferencia sectorial de igualdad el 27 de diciembre de 2017 se crearon seis grupos de trabajo con objeto de coordinar con las comunidades autónomas el desarrollo de las medidas del pacto de estado desde la primera reunión de constitución de los grupos de trabajo en enero de 2018 los grupos han estado en general bastante inactivos salvo el grupo 6 sobre el compromiso económico del pacto como medida importante para la cogobernanza en esta materia de competencias compartidas pues creemos que es importante impulsar los grupos de trabajo sobre el pacto de estado de la conferencia sectorial como un canal más fundamental aunque no sea el único para la participación y la contribución activa entre las comunidades autónomas y el ministerio en segundo lugar avanzar en las políticas de prevención tanto en el ámbito educativo como en la corresponsabilidad social en el marco del pacto y para ello impulsaremos un acuerdo entre el ministerio de igualdad y las comunidades autónomas para definir los elementos comunes en materia de educación y prevención que cumplan con los mandatos del convenio de estambul además en tercer lugar establecer conjuntamente para los servicios de atención integral un sistema de estándares mínimos de disponibilidad accesibilidad y calidad que incluya cuestiones como la acreditación unificada para el acceso a las diferentes formas de violencia de género y lograr así un suelo mínimo en todo el estado que evidentemente es un suelo que puede ser mejorado por las comunidades autónomas que lo decidan pero creemos que es importante que ese suelo exista para dar una respuesta diligente en todo el territorio en cuarto lugar mejorar el sistema de financiación del pacto de estado para hacerlo como les decía pues más flexible y adaptado a las necesidades de implantación de medidas que contribuyan al proceso de institucionalización de las actuaciones frente a la violencia machista hablábamos antes de otros capítulos de gasto que pueden ser incorporados pero también es muy importante y eso lo saben bien si tienen contacto con administraciones locales o con comunidades autónomas la plurianualidad la posibilidad de que ese dinero de que el ejercicio pueda ampliarse para garantizar que el servicio no se interrumpe y que se puede seguir gastando el dinero más allá del espacio temporal anual con carácter anual de los presupuestos y por tanto para nosotras eso también va a ser una prioridad es un consenso por parte de también diferentes grupos de esta cámara pero sobre todo de las administraciones que se encargan de gestionar estos fondos y también fue otro de los criterios que salió con más contundencia en las intervenciones de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial sabemos que a la vez debemos mejorar la rendición de cuentas y garantizar que sirven para lograr esta unidad de acción en materias clave como la prevención o la mejora de los servicios de asistencia integral a partir de ahí respecto al segundo bloque que les anunciaba de la intervención a las medidas tomadas en materia de protección frente a la violencia de género con motivo de la crisis del COVID-19 quiero destacarles algo que por otra parte saben y es que nos enfrentamos a esta crisis apenas dos meses después de asumir nuestras actuales responsabilidades hemos puesto en marcha medidas que atienden a la situación de absoluta excepcionalidad del momento pero también a la hoja de ruta que nos hemos marcado desde el gobierno de España desde el ministerio de igualdad y que también nos mandata el pacto de estado nuestro compromiso con el cumplimiento del pacto y con proteger a todas las mujeres de todas las formas de violencia es firme existía antes de esta crisis pero creo que la existencia de esta crisis sanitaria económica y social no hace sino reforzar la necesidad de implementar todas esas medidas en definitiva tanto las medidas del plan de contingencia contra la violencia de género la trata y la explotación sexual así como el real decreto 12 barra 2020 que viene a respaldar normativamente a ese plan de contingencia son también formas de cumplir con las medidas del pacto de estado o al menos así lo hemos entendido desde el gobierno como saben las medidas adoptadas para frenar la pandemia relativas a la restricción de la movilidad pues pueden exacerbar aumentar los riesgos de sufrir violencia de género o la imposibilidad de romper con el agresor exponiendo a las mujeres a un escenario de desprotección ante el cual los estados tenemos la responsabilidad de dar una respuesta inmediata en concreto el consejo de derechos humanos de naciones unidas ha declarado que los estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas con mayor riesgo de ser afectadas de una manera desproporcionada por la crisis del covid-19 actuar frente a la violencia machista por tanto les insisto no es una opción política es una obligación nos mandatan todos los organismos internacionales a quien no le valgan los derechos humanos como argumento después intentar explicarles que también es una cuestión incluso de eficiencia económica los cuidados las tareas que realizan mayoritariamente mujeres en nuestra sociedad también son importantes para la economía del país así que insisto a quien no le gusten los criterios de los derechos humanos o considere que no son suficientes para implementar políticas públicas también tienen un argumento económico fácilmente disponible los cuidados de hecho permítanme esta pequeña salida del discurso creo que los cuidados van a ser uno de los ejes fundamentales de reinserción laboral que van a ser uno de los vectores fundamentales de desarrollo democrático económico y social de esta sociedad y más después de esta crisis y si no lo son vamos a tener un problema porque los cuidados no van a desaparecer porque las políticas públicas no los atiendan y como les decía la base o una de las bases más importantes de la violencia de género tiene que ver con las condiciones económicas de las mujeres así que insisto a quien no le gusten los argumentos de los derechos quien no le parezca un argumento suficiente para hacer políticas públicas feministas sepa que el feminismo también es eficiente desde el punto de vista económico para que nuestra sociedad salga de una crisis que está poniendo en riesgo a millones de personas en nuestro país y en especial a aquellos hombres y mujeres sobre todo mujeres que ya eran más vulnerables antes de esta crisis me gustaría trasladarles una breve cronología de las medidas que hemos tomado para tener claro el trabajo que hemos realizado durante esta crisis y esta emergencia sanitaria dos días después de la declaración del estado de alarma el Ministerio de Igualdad hizo un expediente de modificación provisional para que las empresas que gestionan tanto el 016 como los servicios de seguimiento telemático pudieran seguir prestando ese servicio de manera telemática el día 20 de marzo realizamos la primera reunión con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial para comenzar a coordinar las acciones entre las distintas administraciones además poco después de eso realizamos un contrato de emergencia para poner en marcha un servicio de mensajería instantánea vía WhatsApp para prestar contención y existencia psicológica inmediata a las víctimas de violencia de género este nuevo servicio se presta desde el día 21 de marzo del 2020 el día 31 de marzo finalmente y como saben presentamos el texto del real decreto ley 12 barra 2020 en el consejo de ministros para su aprobación y lleva en vigor como bien saben y como ocurre con todos los reales decretos desde entonces para blindar los servicios de atención integral a las víctimas como esenciales así como para que las comunidades autónomas dispongan de los remanentes de los fondos del pacto de estado tal y como nos solicitaron en la reunión del día 20 y que se pudieran gastar en las medidas necesarias para poner en marcha el plan de contingencia quiero mandar hoy de nuevo y también recordando este calendario urgente que hemos seguido para poner en marcha el plan de contingencia un mensaje claro a todas y cada una de las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia que no están solas que no estáis solas que si sentís peligro si creéis que vuestra situación es una situación de riesgo para vosotras para vuestros hijos e hijas para alguna persona dependiente que tengáis a cargo que no hay confinamiento que valga que salgáis a la calle que hay una sociedad unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y unas administraciones que van a estar con vosotras y creo que ese mensaje que por parte del gobierno y por parte del ministerio de igualdad es un mensaje rotundo y que no nos hemos cansado de repetir no me cabe duda de que va a ser uno de los mensajes que lancemos también como comisión hoy como resultado de esta comparecencia quiero también reconocer y me gustaría que fuese un reconocimiento unánime también de esta comisión el valor que el 016 tiene como servicio público desde su creación pero especialmente en esta situación de confinamiento y a las profesionales que día a día se están dejando la piel para que cada mujer que llama se sienta acompañada y segura a ver si les puedo mostrar la siguiente diapositiva para que vean son tres diapositivas en las que se ve claramente las llamadas al 016 han aumentado un 60% en abril en comparación con el mismo periodo de 2019 entre el 1 y el 30 de abril el 016 recibió un total de 8.632 llamadas pertinentes lo que suponen 3.236 más en 2020 respecto a 2019 conocemos ya los datos de la primera quincena de mayo que les adelantaremos pronto pero se mantiene la tendencia que estábamos conociendo si luego quieren les vuelvo a mostrar las diapositivas ya les digo que son simplemente para apoyar visualmente porque se ve con mucha claridad el incremento durante el confinamiento de las llamadas de las solicitudes de ayuda las consultas online aumentaron un 586% respecto al mismo periodo del año anterior y además en lo que se refiere al servicio de atención emocional y psicológica vía WhatsApp desde que se puso en funcionamiento el pasado 21 de marzo ha recibido un total actualizado hasta el 15 de mayo de 1.678 consultas hasta el 12 de marzo perdón hasta finales de abril son 1.283 pronto les daremos todos estos datos pero hasta el 15 de mayo que es el último dato del que disponemos 1.678 consultas estos indicadores señalan con claridad que las situaciones de riesgo para muchas mujeres se siguen produciendo y se producen con mayor intensidad y precisamente por ello sabemos que hemos hecho bien y que era nuestra obligación reforzar como hicimos los servicios y formas de ayuda a las mujeres víctimas de violencias machistas para conseguir llegar a ellas a pesar de todas las dificultades que esta situación impone seguimos con atención y detalle la evolución de estos datos y bajo la coordinación de Victoria Rosel de la delegada de gobierno contra la violencia de género y de su equipo trabajamos para seguir poniendo medios de protección y apoyo a las mujeres en esta fase de desescalada la delegada de gobierno lo ha expresado varias veces se lo repito yo también estamos preocupadas por los datos que nos podamos encontrar cuando la desescalada se vaya ampliando y haciendo efectiva en todo el país y nuestra prioridad en coordinación por supuesto con el ministerio de justicia es garantizar que puedan denunciar presentar pruebas y declarar de forma segura ante lo que pensamos puede ser un previsible aumento de denuncias y la situación de los juzgados como les decía desde el 17 de marzo pusimos en funcionamiento el plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis derivada de la COVID-19 que persigue y ha perseguido reforzar las actuaciones que ya se desarrollan de manera normalizada para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género así como otras formas de violencia contra las mujeres y desarrollar otras nuevas adaptadas a la dificultad añadida que supone para las mujeres y para sus hijos e hijas el confinamiento en concreto cuáles son esas medidas la primera la declaración como servicios esenciales de los servicios especializados destinados a la protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género así como a sus hijos e hijas además el reforzamiento del 016 y del resto de recursos con los que contábamos en la delegación contra la violencia de género a través del plan de contingencia también hemos puesto en marcha como les enseñaba y les decía anteriormente un nuevo servicio de mensajería instantánea vía WhatsApp 24 horas al día 7 días a la semana al que eso hacía referencia antes para poder realizar consultas y prestar contención emocional ayuda apoyo psicológico de manera inmediata a las víctimas a cargo de un equipo de psicólogas especializadas en violencia de género también hemos desarrollado junto al ministerio del interior un botón de emergencia y geolocalización a través de la aplicación Alercops y en tercer lugar para reforzar el derecho a la información y la necesidad de incidir en la sensibilización y en la prevención de toda la sociedad que también es un eje de desarrollo del pacto de estado pero pensamos que además de eso es una cuestión fundamental en un momento como este en el que muchas mujeres no tienen por qué saber a quién dirigirse o cómo hacerlo y en qué situaciones por tanto reforzar esas medidas de sensibilización y prevención hemos procedido se lo decía también en mi defensa del Real Decreto al lanzamiento de la campaña de prevención y sensibilización contra la violencia de género durante el periodo de confinamiento dirigida a la población en general y a las mujeres víctimas de violencia de género en particular con la idea central de que llegue a todas las mujeres estamos contigo la violencia de género la paramos unidas además como saben hemos ampliado las medidas de este plan de contingencia a las víctimas de trata con fines de explotación sexual víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución en situaciones de vulnerabilidad quiero destacar esto especialmente porque me parece que es un colectivo y así nos lo han hecho saber también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan habitualmente con estas mujeres que suele quedar olvidado relegado de las políticas públicas y más en momentos de crisis y creo que es absolutamente importante relevante y de agradecer que conjuntamente con esas organizaciones y en coordinación con las comunidades autónomas hayamos no olvidado que esas mujeres también merecen que el Estado las administraciones públicas les tiendan la mano en un momento que aumenta su ya de por sí vulnerable situación debido a las medidas de restricción de la movilidad y otras previstas durante el estado de alarma las mujeres víctimas de trata y explotación sexual que ya presentaban un alto grado de aislamiento social pues tras la declaración del estado de alarma ante el cierre de los establecimientos y locales tienen más dificultades para recurrir a los dispositivos habituales de información y atención lo que ha agravado su marginalidad y aislamiento y en algunos casos una mayor dependencia de las redes que las explotan a su vez la crisis social y económica derivada del COVID está afectando a las posibilidades de salida de las mujeres en contextos de prostitución y además las entidades y las ONGs especializadas en la detección atención e intervención psicosocial pues han debido modificar sus actuaciones lógicamente para garantizar la intervención en tiempos de confinamiento y están teniendo que articular nuevas acciones para mantener el contacto con las mujeres y lograr dar respuesta a las necesidades de las víctimas en este nuevo escenario en estrecha coordinación con las comunidades autónomas con el foro social contra la trata y otros ministerios principalmente el ministerio de interior a través de la relatora nacional contra la trata este ministerio ha puesto en marcha una serie de medidas adicionales para por una parte garantizar el derecho a la información y los canales de ayuda a las víctimas de trata explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución se ha reforzado la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas en distintos idiomas el teléfono gratuito de la policía nacional específico de trata así como los correos de la guardia civil y la policía nacional y se han elaborado y difundido una guía de información y servicios dirigida a las víctimas además de eso hemos potenciado los mecanismos de detección e identificación de las víctimas de trata explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución se ha establecido que durante la inspección y cierre de hostales hoteles, clubs las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado reforzarán la coordinación con las entidades organizaciones y servicios especializados para asegurar no solamente la detección sino también la asistencia y protección a las víctimas además hemos garantizado la continuidad en la prestación de los servicios existentes para la atención a mujeres en contextos de prostitución y a potenciales víctimas de trata y explotación sexual especialmente en lo relativo a la atención integral y a los alojamientos temporales seguros a través de la declaración de estos servicios como esenciales por último una cuestión fundamental especialmente en esta crisis es promover medidas para la autonomía económica y habitacional de estas mujeres he insistido en ello suficientemente y para ello hemos consensuado con el foro social contra la trata y con los distintos ministerios implicados comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial y entidades sociales especializadas un nuevo modelo de acreditación unificado para el acceso de estas mujeres a los derechos que contempla este plan el ingreso mínimo vital o la alternativa habitacional a mujeres que sin encontrarse en una situación de riesgo a raíz de la crisis sanitaria queden en situación de grave necesidad habitacional a través de una de las medidas del escudo social en concreto como saben el Real Decreto Ley 11 barra 2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y esta norma y su desarrollo a través de una orden ministerial del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana que crea un nuevo programa de ayuda a la vivienda dirigido a mujeres víctimas de violencia de género personas que han sufrido un desahucio sin hogar y otros colectivos vulnerables en suma este nuevo modelo de acreditación unificado da cumplimiento a lo señalado en el artículo 10.2 del convenio de Varsovia sobre la identificación de las víctimas no únicamente a través de la denuncia y abre un camino para seguir trabajando en la protección de estas mujeres en una futura ley integral que como les decía será prioritaria para nosotras y que deberá seguir los estándares internacionales y un enfoque claro de derechos humanos por último me gustaría señalarles dos cuestiones que las anteriores medidas fueron compartidas y trabajadas con el observatorio contra la violencia de género en el foro social contra la trata y en distintos momentos en el marco de la conferencia sectorial de igualdad que ha tenido tres reuniones de distinta índole durante todo el periodo del estado de alarma la última como les decía el 4 de mayo y en ella se aprobó como ya saben el reparto de los fondos del pacto de estado para cerrar este bloque me gustaría hacer una breve referencia al real decreto 12 barra 2020 que ya conocen pues ha sido convalidado en esta cámara y que como saben buscaba dar respaldo normativo a las necesidades de protección de las víctimas de violencia de género en un contexto como el que nos encontramos a dar respaldo normativo al plan de contingencia que ya teníamos preparado dos días después de la declaración del estado de alarma este real decreto de ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección estableciendo medidas organizativas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos institucionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días así como lo relativo al uso de los fondos del pacto de estado a tales efectos miren la lucha contra las violencias machistas también he insistido en ello durante la intervención nos compromete a nivel internacional tanto a nivel institucional como con las mujeres de otros países y se me apuran con la humanidad en su conjunto creo que España tiene la obligación de mantener y avanzar en su posición de liderazgo en la agenda feminista internacional y de derechos humanos como un país indiscutiblemente referente en la elaboración de normas y políticas públicas dirigidas a la promoción de la igualdad y la no discriminación de género y a la erradicación de las violencias machistas los retos internacionales en materia de igualdad de género y lucha contra la discriminación así como el peligro al que se enfrentan todas las mujeres y las niñas del mundo por la amenaza de los fundamentalismos y movimientos de ultraderecha se ven en peligro por la emergencia sanitaria que vivimos y sus consecuencias económicas y sociales nos lo ha recordado ONU Mujeres también el secretario general de Naciones Unidas a pesar de que el número de fallecidos es más significativo entre los hombres la pandemia está teniendo mayores efectos sociales y económicos ya a día de hoy en las mujeres lo que puede implicar devastadores retrocesos sobre los avances alcanzados en derechos de las mujeres conscientes de ello la implementación de las medidas del pacto de estado creemos que es clave para combatir la violencia machista que como apuntan los organismos internacionales de derechos humanos se ha visto incrementada en todas sus formas durante el periodo de confinamiento hoy más que nunca al cumplirse 25 años de la declaración y plataforma de Beijing en un año tan significativo en la memoria colectiva del movimiento feminista internacional y de los derechos humanos de las mujeres el Ministerio de Igualdad y este gobierno seguiremos impulsando su estrecha colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos e instituciones internacionales manteniendo el espíritu que Beijing alumbró en 1995 sin olvidar el alcance de los efectos del COVID-19 nuestra participación activa y voluntad de liderazgo en el próximo Foro para la Generación Igualdad que lógicamente ha tenido que aplazarse y que retomará su actividad en 2021 reafirmará el compromiso de este gobierno con la igualdad de género y con la lucha contra la violencia de género el compromiso de este gobierno se verá plasmado tanto en el plano regional europeo como desde el internacional impulsando la estrategia de género europea 2020-2025 cuya presentación por la Comisión Europea se produjo el 5 de marzo de 2020 y la necesaria ratificación del Convenio de Istambul como un instrumento jurídicamente vinculante para los países de la Unión Europea quiero además señalar como este país ha adoptado en la Organización Internacional del Trabajo en junio de 2019 el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo dando cumplimiento así a la medida 56 del pacto y por último alineada con las directrices marcadas por la comisaria Elena Dali tal y como ya le hemos informado seguiremos compartiendo las experiencias que este país ha liderado en su lucha contra la violencia de género así como también ha venido sucediendo durante estos meses de confinamiento quiero recordarles que tanto ONU Mujeres para la Región de Europa y Asia Central como la Comisión Europea han felicitado las medidas adoptadas por este Ministerio de Igualdad a través de su plan de contingencia en términos señorías compartiendo una reflexión con ustedes creo que tenemos que trasladarles a las mujeres que están sufriendo en estos momentos que estamos aquí que estamos con ellas y que estamos trabajando juntas para que terminen cuanto antes las situaciones de violencia y las situaciones difíciles que sufren reproduciendo y profundizando en los consensos y los compromisos que nos han traído hasta aquí como el que en su día suscribió la ley orgánica 1 barra 2004 o la propia elaboración del pacto de Estado creo que no hay mejor compromiso para continuar ese camino que aquel que pasa por institucionalizar el pacto por convertirlo en políticas públicas efectivas y coordinadas entre todos los niveles de la administración pública y convertirlo en una herramienta de política pública que dure en el tiempo independientemente les insistía de quien gobierne porque el pacto nos recordó los compromisos normativos internacionales y estatales que tenemos como país para lograr la igualdad y en respuesta a la violencia machista que son compromisos de primer orden la lucha contra las violencias machistas creo debe ser una realidad gobierne quien gobierne nuestras obligaciones con el pacto de Estado que son las que tenemos como gobierno ante todas las mujeres a las que ampara no pueden alterarse creemos al menos por una emergencia sanitaria no sería aceptable que la emergencia de la COVID-19 vulnere todavía más los derechos de las mujeres más bien al contrario yo creo que esta crisis y la crisis social y económica va a redoblar la importancia y la urgencia de que hagamos políticas públicas que protejan a las mujeres el gobierno y el ministerio de igualdad nos hemos conjurado para que estas obligaciones no decaigan y nos vamos a adaptar a las condiciones que sean necesarias para seguir aplicándolas por eso les hablo de la importancia de institucionalizar el pacto de Estado un reto que asumiremos en esta legislatura de la mano de todos los agentes implicados y muy especialmente de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que son quienes canalizan como les decía en otras ocasiones a lo largo de la intervención la atención a las mujeres en nuestro país eso es cogobernar esa es nuestra apuesta este pacto creo que no puede durar cinco años porque los derechos de las mujeres pues no tienen fecha de caducidad ni se pueden desatender por tanto es importante que hagamos política para que duren para que esas políticas de protección ante todas las formas de violencia contra las mujeres duren y se establezcan como una política de Estado les decía que la emergencia sanitaria puso de manifiesto la urgencia de la agenda política feminista en todos los niveles creo que el de la violencia es uno de ellos y así también lo es en su dimensión internacional España ha liderado en el último cuarto de siglo las políticas públicas de igualdad y contra las violencias y en esta crisis lo seguimos haciendo y creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosas creo que dentro de la situación difícil que estamos viviendo creo que es algo importante a destacar que España no se olvida de esa mitad de la población y promueve políticas activas para que esa brecha de género no sea grande y para aliviar apoyar extender la mano a esas mujeres que pueden estar sufriendo violencias machistas seguiremos trabajando para que no haya un asesinato más también para que no haya ni una violación más ni una amenaza más ni un solo caso de trata más y aquí tienen el compromiso tanto del Ministerio de Igualdad como de todo el gobierno para seguir sumando en cada una de las medidas que puedan ayudar en este sentido muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para todas las preguntas o observaciones propuestas que quieran hacer